Buenas tardes, el segundo por ahí, el segundo toro Saludad por ahí estuvo esa gineciada, ya te la echaste, compa Bien, bien, hombre Un jardín a pancha y mamá, pero ha de ser de flores coladas Mamá, aunque se lo que se altera sin casas Mamá, solo los ojos de pancha y mamá Señoras, somos agentes, agentes de policía Marona, dos hermanos y un primo hermano también Un jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez, en las manos de un cobarde dios Y a los primeros pasos, fue el primero que corrió Música Música Vamos a tratar de complacerlos con esto que dice Isona por ahí, más o menos, cuidado, ayúdenlo, ayúdenlo. Todo salió muy bueno, la suerte de mano para el reparo. Se canta con un amigo. Con esta rola que se llevó, yo sé que te acordarás. Cuidado, cuidado, por ahí este todo, qué chulada, todo salió. Claro que sí, este todo vale la pena. Ok, ok, por ahí todo, valió la pena por ahí la tarde estudiada. Por ahí salió muy bueno ese todo. El jinete también por ahí se la aventó. ¡Buena! ¡No los tienen! ¡No los tienen! ¡No los tienen! ¡Gracias! Con el ritmo y el sabor para todos ustedes, esto es el ambiente musical de tus amigos de La Quimada Jalisco, ¡Eso es Banda Apache! ¡Gracias! ¡Gracias!